El jefe de la Policía Nacional, Comisionado Mayor Alejandro Ruiz, presentó avances del proceso investigativo de la ocupación de 14 motos que fueron traídas de Ciuna y las que se presume son parte de las que han sido robadas en diferentes partes del país en lo que va en este 2014. En este municipio, en este lice, han identificado cinco motos a pesar de que éstas han sido modificadas. Veamos sus declaraciones. Logramos ocupar 14 motos. Dentro de ellas, 11 están en buen estado. Están funcionando. Ya se aparecieron cinco víctimas y ya las identificaron. Nos hacen falta el restante y hacemos un llamado a todas aquellas personas que a nivel nacional hayan sido víctimas de robo de motos y que puedan parecerse a estas, que se presenten a la delegación de este lice para lograr identificar y documentar los casos. Pues bueno, tenemos en este momento ya personas que estamos iniciándole todo un proceso, pero hace falta que se reconozcan prácticamente nueve motos más. ¿Y estas que están en piezas? Hay tres motos. Hay tres motocicletas que están en piezas, pero de las que están en piezas, dos están reconocidas ya. O sea, reconocieron sus piezas, reconocen sus motos, su número de motor, pero le cortaron el chasis para complementar otras. Entonces están... Y de las motos que están funcionando, están modificadas. Le quitaron los tanques, se los pusieron a otras. Tenemos motos, motos Pulser, tornado, trueno, una moto que había sido víctima, el Minza también, ya la recuperamos, ya viene el Minza a reconocerla. Tenemos entendido que la alcaldía y la juventud había sido objeto también de robo, motos, trueno. Hay que venir, hay que revisar si son ellas para documentar el caso y judicializarlo. ¿Y a la del Minza le habían cambiado hasta la llanta? Sí, en el caso de la moto del Minza le cambiaron llanta, pero de ahí el resto de la moto está intacta, no está modificada. ¿Quiénes son involucrados? ¿Y de dónde son? Sí, hasta el momento, por el momento no les voy a decir los nombres porque estamos en el proceso de investigación, pero en su momento le vamos a presentar a todos, es una estructura, es una banda, que le vamos a presentar al grupo de personas que están vinculadas a estos hechos delictivos. ¿Dónde fueron localizadas estas motocicletas? Estas motos las trasladamos de Ciuna hacia acá. Mandamos un equipo a Ciuna porque tenemos información que hay robos de Chinandega, Managua, Matagalpa, Estelí y son trasladadas para Ciuna. Entonces, en eso estamos ahorita documentando toda la parte, pero bueno, nos hace falta que se reconozca en el restante de moto para que el caso vaya completo con todas sus víctimas. O sea, que Ciuna era el lugar favorito para llevar todas las motocicletas robadas. Sí, este es un corredor, es una estructura que está trabajando y que... Dele Norte informa... Telenorte informa. 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 A ver si había menores de edad. Porque como comisaría, nosotros cuidamos a los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces nosotros fuimos a ver si hay menores de edad, a darle recomendaciones a los dueños, que no acepten menores de edad, que no acepten menores de edad, porque de encontrar un menor de edad, nosotros les vamos a suspender el permiso y los vamos a sancionar. ¿Encontraron en este caso? No, que no permitan armas de fuego, que no permitan armas de edad, que no permitan armas de fuego, personas en estado de ebriedad y menores. Eso no lo pueden permitir. De encontrar eso nosotros, ellos están claros, se les suspende el permiso, pagan una multa y se sanciona. ¿Qué tal de los permisos de operación? ¿Cómo están trabajando ellos? ¿Están cumpliendo el horario establecido por la policía? Sí, sí, sí. Los bares que nosotros visitamos, sí, ¿verdad? Vos sabes que aquí hay más de 50 bares, restaurantes, hoteles, ¿verdad? Entonces nosotros, porque la policía se dividió por zonas, ¿verdad? Unas partes íbamos a un lado, otras partes íbamos a otro lado. Los que yo visité, ¿verdad? Me contan que están legales. Continuamos con más informaciones en este breve informativo. Y la noche de este domingo, el benemérito Cuerpo de Bomberos trasladó hacia el Hospital San Juan de Dios a dos ciudadanas que resultaron con lesiones en un accidente de tránsito registrado frente al bar Titanic sobre la carretera Panamericana. Este se dio cuando dos vehículos, una camioneta Nissan Frontier y un vehículo Kia color rojo, impactaron frontalmente. Veamos. Bueno, atendimos dos pacientes, ¿verdad? Atendimos a Grisel Rodríguez, de 28 años de edad. Esta llevaba una herida evulsiva en el hombro derecho. También atendimos a Yajaira Lisset Hernández, de 22 años de edad. Esta llevaba un trauma frontal, ¿verdad? Una herida cortante. ¿El producto de qué? Producto de un accidente de tránsito originado aquí frente al bar del Titanic. ¿Fueron las únicas dos personas trasladadas? Fueron las únicas dos personas trasladadas por nuestra ambulancia y en coordinación con los compañeros de la corredor. ¿Por el estado? Bueno, Grisel iba a ser ingresada en el quirófano, ¿verdad? Y pues la muchacha Yajaira era leve, el trauma que llevaba. ¿Iban con alguien al cobre? Pues nosotros no lo sentimos, no lo sentimos. Podría ver qué dicen los investigadores de tránsito. ¿Los pasajeros de la caneta azul no fueron trasladados a ninguno? Bueno, en la camioneta azul entiendo que iba Yajaira, que fue la que trasladaron los compañeros de la corredor. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte. Telenorte informa. Telenorte informa. Cambiamos completamente de tema y el nuevo jefe de la delegación policial en el departamento de Estelín, comisionado mayor Alejandro Roberto Ruiz, recibió oficialmente su nombramiento durante un acto de traspaso de mando. Helen Solís con los detalles. Desde este mes de octubre, llegó al departamento de Estelía el comisionado mayor Alejandro Roberto Ruiz, quien asumió la jefatura departamental y de forma oficial tomó la promesa de ley y recibió de manos del comisionado general Roger Ramírez, subdirector de la Policía Nacional, la bandera que simboliza el traspaso de mando. Yo entrego esta bandera que simboliza el traspaso de mando y con tu nuevo cargo asumir las responsabilidades bajo estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Por la patria, la Constitución y las leyes, con honor y servicio cumpliré. Mi reto es darle cada día a este pueblo mayor seguridad en todos los sentidos y vamos a trabajar en conjunto para lograr esos propósitos. El comisionado mayor Ruiz, quien se desempeñaba como jefe municipal en Ciudad Sandino, llegó a sustituir al también comisionado mayor Sergio Luis Cáceres Olivas, quien pasó a retiro, por tal motivo no estuvo presente en el acto. Ya ellos cuando pasan a retiro, entonces naturalmente no se hacen presentes, porque cuando se hace un traspaso de mando y tiene que ver con el cambio que va hacia otro, una rotación, entonces sí, obligatoriamente está. Dentro de las proyecciones de trabajo para esta delegación, está a seguir las líneas orientadas por el Presidente de la República y la dirección de dicha institución. Son políticas de Estado que nosotros no las descuidamos nunca, pero bueno, lo que más siente la gente es el grupo que está consumiendo droga, el grupo que le está alterando los robos, el abillato, y sobre esa línea nosotros vamos trabajando en conjunto con este pueblo. Líneas de trabajo que nos permiten mejorar la convivencia social. A nivel nacional esta delegación, ¿cómo estamos? No, estamos bien, o sea, le digo, a nivel nacional tenemos buenos resultados y por lo tanto esta lista también es parte de esos resultados. Las autoridades locales valoran de positivo el trabajo desempeñado en esta institución y aseguran seguir trabajando en coordinación como lo han hecho con otros jefes. Cada uno de los jefes y de los miembros de la institución han sido destacados, han trabajado arduamente, no hay quejas del trabajo que se desarrolla y creo que cada día se viene perfeccionando más. Al acto de traspaso de mando realizado en la delegación policial Boris Vega, asistieron los jefes municipales, así como los jefes de las delegaciones en Madrid y Nueva Segovia. Les informó Helen Solís. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Tenemos más informaciones y los diferentes planes operativos que desarrolló la Policía Nacional durante este fin de semana permitieron la aplicación de más de 100 multas a conductores que no cumplen con estatutos de la ley 431. También estos planes permitieron la detención de varias personas por faltas penales y sin embargo la Dirección General de Bomberos reportan durante este fin de semana diferentes atenciones a enjambres de abejas y atenciones a diferentes emergencias. Veamos. Telenorte informa. Se nos registraron dos accidentes, uno que ocurrió del parque infantil dos cuadras al este. En este accidente fue calificado como una colisión entre dos motociclistas que resultaron ser los ciudadanos Wilman Paul Juárez Cárcamo y Oscar Danilo Torres Lanusa. Aquí hay un lesionado que se encuentra internado en los centros asistenciales que fue trasladado a la ciudad de Managua. Ya se encuentra fuera de peligro pero pasó un momento que prácticamente no se le garantizaba la vida. Ahí existe un equipo técnico de investigación que está trabajando en función de documentar y conocer las verdaderas causas del accidente y así proceder a la judicialización del caso. Y tenemos otro segundo caso que es una colisión entre dos conductores de vehículos siendo esta Yesenia Lisset Dávila Subalbarro y Daniel Gutiérrez Pérez. Esta colisión ocurrió en el kilómetro 147 resultando únicamente daño material. Con relación a las denuncias, conocimos durante el fin de semana 30 hechos de estas calificadas. Tres como amenaza, una violencia doméstica, una violencia patrimonial, un horto simple, tres por robo con fuerza, ocho por falta penal contra las personas, diez por falta penal contra el patrimonio, una por falta penal contra la salud pública y un escándalo público. Queremos hacer referencia aquí con relación a las faltas penales contra las personas y contra el patrimonio. Estas generalmente, la mayor parte ocurrieron en el distrito T y están vinculadas a los grupos juveniles que están incidiendo con este tipo de faltas. Se detuvieron 39 personas, de las cuales tenemos dos por lesiones leves, cuatro por violencia doméstica entre el familiar, tres por falta penal contra las personas, una por robo con fuerza, una por hurto, una por daño a la propiedad, una por portación ilegal de armas, una por falta penal contra el patrimonio, y doce por conducir en estado de debilidad. Se impusieron 152 infracciones De estas, las más comunes o las más frecuentes fueron conducir sin casco, conducir de cinturón, conducir sin licencia, y otra por exceso de velocidad. El fin de semana, pues la institución atendió nueve servicios de emergencia, de ellos los más relevantes, pues son los exterminios de insectos. Podríamos decir que se atendieron seis exterminios en diferentes barrios de la ciudad. Se asistió, se utilizaron mezclas de haces con detergente en diferentes puntos, se utilizaron escaleras, y se atendió posiblemente a algunas personas afectadas. Los otros servicios que atendimos fueron las protecciones a actividad pública de mínima concentración de personas, que fue en el estadio Independencia, los encuentros deportivos del Real Estelí de primera división, y los encuentros de segunda división. Por ahí le dimos cobertura a unas 1.350 aficionados, durante esas tres actividades, y la atención propietaria que siempre se está pendiente para brindar a los jugadores en cuanto sea necesario. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Telenorte informa. Bien, y esto es todo en información.